Yo soy Luis el Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría Yo soy Luis el Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría Yo soy Luis el cocinero Salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos Y hago platos sabrosos Vamos, levante la ropa Amigos míos Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra mitad Esta noche vamos a festejar Nuestro rato cenando Estar unidos Poné de mezcladora En nuestros corazones El arco no te está llegando El arco no te está llegando Hoy vamos a brincar Vamos a festejar Ahí está Está abajo Sí Igual acá está apagado Luis el Greco Carterin Cinco menúes a tu medida Pastas Pollo Menú criollo Plomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Cor Y silicón Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tu fiesta Necesita un barman Barman Choi Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales Y empresariales 15 años Barras infantiles Y adolescentes Barman Choi Comunicate Al 15 59 14 22 54 Facebook Barman Choi Con barman Choi Tu fiesta Va a ser diferente Deja bailar Pareces Y atención Y atención de primera Pescadería Real Concejal Tribulato 957 San Miguel Crédito General Sarmiento Lo que siento por ti Lo que siento por ti Casamientos Casamientos Eventos en general El mejor sonido El mejor sonido 15 24 y 2200 San Miguel También en paulero 1667 Chanchería Presidente Perón 3600 Pechito 84,90 Carré de cerdo 80 pesos Jamón 49,90 Paleta de cerdo 45 pesos Corte de milanesa 89 pesos Venta por mayor y menor Chanchería Presidente Perón 3600 Abrimos de lunes a sábados Domingos y feriados Mediodía Tarot Runas Péndulo Cartas españolas Energización Destraves Limpieza energética Armonización de energías Numerología Unión de parejas Endulzamientos Y más Tarot Lunes Miércoles y viernes De 10 a 18 horas Teléfono 011 15 51 63 3046 Hola chicas ¿Cómo les va? Soy Carla Chol Las espero Como siempre Los viernes a las 14 horas ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago? Solo para ustedes ¿Qué me pongo? Todas las mañanas Pensamos lo mismo Y yo Te lo voy a solucionar Viernes 14 horas Conmigo Con Carla Chol Dale Mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Búho Blanco Producciones artísticas Búho Blanco Alquiler o venta de letras gigantes luminosas Con tus iniciales o tu nombre Ambientaciones divertidísimas Para la foto con tus invitados Alquiler de Candibar Decoramos con paneles de flores de papel Tu mesa principal Búho Blanco Producciones Eventos privados y públicos Ferias Exposiciones Salones de shopping Bodas 15 años Fiestas temáticas Y todo tipo de local comercial Búho Blanco Producciones Somos tu compañía Presente en este invierno 2017 88.9 88.9 Este es tu lugar Invierno 2017 FM 88.9 La radio de todos Si no estás ya nada Es igual no lo puedo evitar Abre tu mente Abre tu mente Vibra Sentí Viví Bailá Sentí Descubríla 88.9 Invierno 2017 Sabemos lo que hacemos Por eso nos elegís FM 88.9 La radio de todos Cuando estoy con vos Bailemos juntos Por una ilusión Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sub y bajar Cerca de ti Estoy en desventaja Ya no aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Señoras y señores Muy para vos Buenas tardes Aquí estamos Otra vez como todos los días Para compartir esto que es El show de la tarde A divertirse A divertirse Chicos Porque ya viene Para conducir este programa Ya sabés Es él Es Luis Luis Greco Gracias Luis Luisito Vamos Luisito No le pusimos micrófono A la gente va a decir ¿Cómo hacen para hablar? No, no Muchachos Nos cortaron los micrófonos Qué la perdiado Una vergüenza ¿Lagaron las cuotas? ¿Cómo están? Bienvenidos Para todos Buenos Bien Bueno Hoy Hoy quiero que se lleven todo Sí Hoy estoy con La posibilidad De que ustedes sean felices Bueno Vamos Luis Menos mal Sí Subido Vamos arriba Que es lunes Arriba las manos Qué grande Luis Qué grande Menos mal No, viste que dice Adiós Me fui No me importó Bien Bueno Qué pasó Luis Qué buena La mezcla de mimo Con baile Claro No pues Sí, sí Está bueno Ando bien Ando bien de mimo Sí Mirá, mirá ¿Qué es eso? Sí No, estoy subiendo una escalera Ah, mirá Con los codos Pero son las interpretaciones Que cada uno le da Ah, cuerpo a tierra Parece Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué es esto? A ver Pirata No, se está guiñando el ojo Ah, muy bien Eso está bueno Vamos Luis No entiende nada Marcel Marzó Un perro corriendo Ah, no Por ejemplo Por ejemplo Fuerte Vamos a la pausa No, dos perros hablando Subilo Bravo Yo me voy Adiós Me fui No me importa Esa huella, ¿no? Sí Sí, la del perro Ahí, esa huella Bravo Sí Qué mensaje Pero pará Y después tenés la otra ¿Cuál? Papel o tijera Piedra, papel o tijera No, qué perro son Ah, un galgo Un galgo ¿Eh? Un galgo Para vos un galgo Para vos Ale, qué perro es Ah, pero mirá que Terminamos las tres, Ale Si podés reaccionar Fijate si reaccionás Este que se cree que está en bendita Viste que le dan tiempo Acá no hay tiempo, papá Para vos, Jorjito Figueredo ¿Qué es? Dos Pastores Alemán Dos pastores alemán Evangelio Chicos, no conocen nada Es Bueno, pastores alemán No, es ovejero alemán Ovejero alemán Sí, bueno Pero no es ¿No? ¿Qué es, Neiro? Dos Doberman son Chicos No ve la troncala de la oreja Claro, paradita Muy bien Claro, no se ve la otra oreja Porque está ahí ¿Entendés? Pero son dos Doberman charlando Pero, chicos No entienden nada ¿Y de qué hablan? Mirá que el programa es fácil ¿Sabés hacer la palomita? ¿Eh? La palomita, ¿sabés? La de Cana 9, sí Ah, mira, a ver No, no, la de Cuando te tiras de cabeza Te viene la pelota Ah, la palomita Ah No Dice chila de Cana No, esto parece Una tarántula parece No, el cien pies El cien pies Es un bicho muy raro ¿No? Ah, perdón, perdón ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire No, no, quería saberlo Quería saberlo Bueno Eh, hoy es fácil Sí A ver, ¿qué es ese? Pará Pará ¿Y eso qué? Buah A ver, a ver Ah, mirá que la abuela No, 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 no Es un carro, ¿verdad? Para eso te mandamos al colegio privado Sí Tengo miedo de que la chipa me prenda a fuego el estudio No, no, no Bueno, hoy tenemos a Ricardo de la trucha real que ya lo voy a saludar Hola, Ricardito ¿Cómo andas, genio? ¿Todo bien? Espectacular, muy bien Aquí estamos con una receta especial para el día lunes ¿Por qué? Hoy vamos a hacer un filet de pacú a la plancha y lo vamos a acompañar con unas papitas rústicas con un poquito de perejil y algunas cebollitas ¡Qué bueno! Está de moda la papa rústica, ¿no? Y ahora sí porque con eso nos evitamos de pelar las papas y todo Apenas la lavamos, la cortamos le ponemos salgureza y la metemos ahí en el horno en un sarténcito donde nos queda más ¿Mirá vos? Es así Son los pequeños trucos de la gente de la cocina Ya que, bueno Claro Así inventa cosas y se pasa una vida sacando libros y todas esas cosas Arriba, arriba Qué barro, Luis Sergio Dennis ¡Arriba! Mirá, qué barro Qué gran cantante Qué barro Te miro y cómo te envidio de ese movimiento Muy sexy, ¿eh? Mirá, anda caballo, mirá ¡Qué bien! Ah, perdón No, perdón Perdón, perdón Sergio Dennis ¿Viste que se remandaba? Claro No sé cómo hacía Es terrible No lo planchaba a él o saco Un fenómeno, un fenómeno ¡Hola, Jorjito! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Bien, acá tomando mate como no hay hierba No, pero... No, pero bien Conté No, no vamos a hacer papelón de ir a pedir hierba al lado de vuelta No, no Si querés vamos No, pero pará si no le devolvimos la de la semana pasada ¿Ah, no? No, no Pero igual ahora vamos a ver porque no vamos a estar sin tomar mate Y bueno, que vaya otro Martita, ¿cómo está con el matinasco, no? Que vaya otro A ver, Martita traeme un mate Traeme un mate No, Luis ¿Cómo ardió? Toma, Marta La aguantamos porque la queremos porque la verdad que es una porquería lo que hace ¿Viste qué? Ahí viene, ahí viene para acá Ahí viene Marta el mate de la vida Yo la verdad Yo la verdad que me siento tan indefenso en este programa Ahí viene Ahí viene Vení, vení Marta Traeme la cámara Tomi Traeme la cámara cerca Yo, traeme la cámara Mirá lo que es eso A ver, a ver Mirá lo que es eso 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 Qué colores Qué nitidez Lo que pasa Escúchame ¿Vos dónde vivís? ¿De el viso? ¿No podés pedirle a alguien de allá ¿De el viso? Sí Mirá No sé dónde tengo No, de tu ¿Cuánto tenés en tu casa? ¿Tenés medio kilito? Espera, espera Ah, no Pará que Marta es poderosa Tiene un kilo de yerba ¿Un kilo de yerba? Sí Marta, escuchame una cosa No le puedo Porque ya acá en el barrio Ya no nos prestan más Porque no devolvemos Y claro, siempre Si ustedes no devuelven Lógico que no le van a prestar más Pero vos sos del viso Vos le podés decir Mirá otro tema Que te nos llaman para vos El 176 Soy el número uno El 176 Este tema para vos Marta No sé Marta Marta, ojo Que recibe Capunas, eh Para la gripe Ojo, eh Marta Desde que está en la tele ¿Sabés como los candidatos Que tiene Marta? La antivariónica Olvidate Yo te la voy a seleccionar Mi amor ¿De qué edad estamos buscando? Un 50 ¿Un 50 ¿Un 40 también? Bien No, ella no Ella es monotributista Lo más bajo posible ¿Viste? Sí, sí ¿No? Sí, sí Bueno, Marta Pará Soy el número uno Bueno, va a haber risa Buscarla ayer o no? Cuando pueda te vacuno El 176 Voy y vuelvo Tarda como 500 horas Para ir a Delviso No, no nos estamos quejando El 176 Sí, sí Es una línea Ni de la ruta No, la ruta está linda ahora Por Lisandro de la Torre Estoy avisando Que tardan mucho Ah, bien Por Lisandro de la Torre Viene Ah, pensé que dijo Joaquín de la Torre Ah, del barrio Lisondo de la Torre Viene Bacana la gringa Barrio Villa del Carmen Villa del Carmen vive ¿Quién? A ver si escribe gente Del barrio Villa del Carmen De Martita Si nos escriben De Adrogué No van a escribir No, a ver Vamos a esperar De Villa del Carmen Si hay uno de Villa del Carmen Ya llamo Ya lo llamo Barrio Villa del Carmen Sí, sí Provincia de Buenos Aires Exactamente Gracias Estos son los chorros que vos Llegamos los que ve chorros Quieren No, allá no No, en barrio Villa del Carmen No, mirate Che, pará Pará, vamos con la cocina Dale No hay forma de que no tengas en tu casa ¿No? ¿Qué, negrito? No hay forma de que no tengas en tu casa Ah, bueno, bueno No hay forma ¿En la cocina? ¿Dónde? ¿En el baño? En la cocina En el baño En el cuarto En el quincho Hasta en el patio ¿Cucaracha? ¿Eh? ¿Cucaracha? En el patio Sí No Es algo Que tienen Pero Desde el más rico Hasta el más pobre del planeta Tierra Un pedazo tiene ¿Ah, sí? Un pedazo O sea que Después voy a ir ayudando con lo que voy tirando Claro Pero quiero decirle que Se gana algo el que adivina ¿El que adivina? Sí Bueno Por un lado puede ser 500 mangos Que no No traje No traje Ya está la Anda, probamos el teléfono Ahí lo vamos a probar al aire A ver Bien Llamada ahí No No llame A ese que aparece Ahí 5 2 8 4 4 9 4 5 5 No hay forma De que vos no tengas en tu casa Es imposible Bueno, no Pará Imposible no Tenemos que ir Mirá lo que te voy a decir Podés ir a Bueno A algún pueblo Muy, muy lejano Muy, muy lejano Sí Sí, pero A ver ¿Qué puede ser? No, es muy fácil Ya está, Luis Ya está ¿Lo sacaste? Ya está, listo No, muy, muy lejano Bueno, en un ratito ¿Qué? Hoy tengo dos Un calzoncillo No, en un pueblo Hay también Sí, bueno Sí No, pero la verdad Que tú decís Un calzoncillo A la negra de mi barrio Yo le pongo su pollera Para que mueva las caderas Al ritmo de mi tambor Para que sepa la negrada Cómo se baila este son Aquí les traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor ¡Ojo! ¡No, Luis! ¡Tacá! 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 Nunca falta el calzoncillo En la cocina No, no En el baño No, el calzoncillo En la cocina, no ¿Qué? Pará Arriba de la mesa Hoy vino Ale Uy, qué bueno Vení, Ale Vení, Ale Vení, vení, vení Pará, hoy ¿Cómo te fue con eso De periodismo? ¿Cómo andás? Todo tranquilo Todo bien Bueno, que te fue lo de periodismo Bien, ¿no? Me dijeron que te cambiaron de canal Ahora estás mejor Ahora Estoy estudiando ahora Lo que es medicina Pero, ¿cómo medicina? Si la vez pasada Te recibiste de periodista Y ahora que te... Y hay que ser amplio El abanico tiene que ser amplio Porque el saber ¿Cómo dice? No ocupa lugar El saber no ocupa lugar El saber no ocupa lugar Y mirá el lugar que tengo yo Mirá que tengo espacio en casa No llena nunca Quiero aclararle a todos los televidentes Que yo no soy Mariano Pelufo Ah, claro Porque le dicen Ah, sí Te hago una pregunta Pará, pará Vamos a aclarar Porque no entiendo yo Sí No sos más periodista No estudiás más periodismo Ahora que sos ¿Qué sos? Medicina quiero estudiar Y de tanto recorrer consultorios Escucho un montón de anécdotas Chistes Escucho chistes A mí me gusta el humor Pero voy por el periodismo Voy por la medicina Voy por donde quiera Porque te va mal en todos lados Me va mal en todos lados Bueno, me lo dejás chiquear Después vemos Pero no te puedo contar un chiste No, no Uno chiquito Uno cortito Fíjame, por favor Va un tipo al médico Te lo que me gusta hacer chistes Lunes, humor Médicos Va un tipo al médico Y dice Doctor Es grave lo que tengo Y me dice Vamos a tener que hacer una placa De tórax No De mármol Muy bien Eso, mirá vos No jodés Pero es muy negro Es muy negro Un bar de los míos No, es terrible Le voy para la cocina Recibiendo a él Ricardo de la Trucha Real Vamos Listo Muy bien Los felicito Salud ¿Qué va? La verdad Te voy a presentar a mi corporadora Personal Martita Martita Bueno, pará Hola Me dijiste hola ¿No, Mati? Ah, creo que Hola Hola ¿Quién habla? Hola ¿Cómo estás? Soy Nadia Hay un cachito más dame De que no te escucho, mi amor Soy Nadia ¿Cómo estás? Nadia ¿Cómo te va Nadia? ¿Todo bien? Nadia, qué bien Sí, bien, todo bien Bueno, ¿de dónde sos? De José Cepa José Cepa Muy bien ¿Barrio para competir nomás? Parque Jardín ¿Barrio qué? Parque Jardín Parque Jardín La gente de Parque Jardina Muy bien Abrazo a toda la gente de Parque Jardín Bravo Muy bien Bien Bueno ¿Hay en toda la casa? Sí Mirá lo que te digo ¿Hay en toda la casa? Por supuesto No puede faltar, si no Es muy difícil La verdad que es re fácil la de hoy ¿Qué es? ¿Hace ruido? ¿Hace ruido? Depende No, yo digo Si muevo la caja hace ruido Ah, si yo muevo la caja hace ruido Sí, es algo No, no, no No, no Sí Bueno, yo digo lo que pienso Sí Un enchufe Un enchufe Ah, vos estás dando pistas muy fáciles Por favor Dos patitas o tres patitas Vamos a hacer Para los dos Dos patitas o tres patitas Pero Tres, tres Porque ahora viene todo para atrás Ah, viene A ver, a ver ¿La ha chanfleado o la derecha? Tres patitas así Para así A ver, esta estoy Una para abajo Y otra en un diagonal Ah, así sería Tres patitas así O tres patitas así como en Chile Que usan las patas así Ah No, no, de primera forma Las que usamos nosotros así Sí Más o menos ¿Sí? No, Luis Yo te dije No le digas cosas Porque la gente se abría No, no, la hice muy fácil Y sí, Luis ¡Fuerte el aplauso para los señores! ¡Muy bien! ¿Sí? ¿La hice muy emocionar un rame? ¡Chivar! ¡Chivar! ¡Ah! ¡Wiii! ¿Qué? No sé que había ganado No, no, ni ahí Sí, dame llamado Dame llamado Eh, hola Ah, perdón Hola Hola, Luis ¿Quién habla? Melina de San Miguel Hola, Melina Muy bien, Melina Todo muy bien, Luis Bienvenida, Melina A nuestro programa de televisión En el cual estamos en... Que le agradezco Es una presentación Justamente, sí Perdón un poquito más de... Melina ¿Te gusta el pescado? ¿No? ¿No comés pescadito? Sí, me gusta, me gusta Muy bien Este es el... Es el Pacú 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 ¿Pamelina? No, si lo gana, sí Ah, Pamelina Si lo gana, lo puede venir a buscar ¿Pamelina? ¿Pamelina? ¿Cómo, mi amor? Solía comprar la comida Cuando trabajaba Bien en la trucha Ah, le ibas a comprar A la trucha real Es que ahora es... ¡Qué pescadería real! Muy bien Bueno, te esperamos igual Que vayas a comprar Porque si no vamos a cerrar negocios Bueno No podemos venir acá Bueno, Melina Muy fácil Hay en toda la casa Ah, casi todos los sectores pueden tener Incluso en el parque Claro Bien Después voy a dar otro dato que es contundente ¿Qué es? Una canilla Una canilla ¿Dónde mete una canilla en el cuarto? Sí, viste que a veces Por ahí rega las plantas de los pies ¿De medio o de tres cuartos? No, de tres cuartos ¡Wow! Cómo se ve que tiene agua Tiene caño grande Sí ¿La galvanizada o...? ¿La PVC o la galvanizada? ¿Cómo, cómo? ¿La PVC o la galvanizada? No, ¿la galvanizada? La galvanizada, claro ¿No ves? Alta gama es Alta gama Sí, sí Ni hablar Eh... Eh... ¿Con sarro o sin sarro? Y acá en San Miguel hay mucho sarro ¡Wow! Muy bien ¿Con cuarito o sin cuarito? ¿Con cuarito? Una que no va más con cuarito alguna, eh Sí, va con la... Tiene la válvula esférica esa que corta No, pero esa es la... La de acero A ver La de plástico no viene con cuarito Que tiene teflón ¿Eh? Que tiene teflón ¿Qué tiene la ferretería? No, pero algo sabemos Hemos cambiado Pero sos dos mentirosos en este programa No, no, no Yo me estudié de arte con Luis Greco Una canilla A ver ¿Será, será? ¡No! ¡No, no! ¡Dios! ¡Qué lágrima! ¡Ya! ¡Una lástima, Luis! ¡Una lástima, Luis! ¡Qué lástima, Luis! ¡Por Dios! ¡Un maldito no es comple! ¡Ya! Me voy con Jorjito Figueredo. Vamos, arrancamos o no. Arrancamos. Ya pusimos a hacer las papitas. Mirá, las papitas ya las tenemos. Las papitas. Ahora siempre ponemos sal gruesa y un poquito de perejil. Bueno. Tenemos el filé pacú, pecadito teriz, tradicional del litoral. Sí, ¿de qué parte? Y la tenemos Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones. ¿Qué parte de Entre Ríos? Entre Ríos de Concordia, 15 kilómetros más. El pueblo Las Tejitas. Las Tejitas. Las Tejitas, ¿dónde vive Don Marcos? Don Marcos, pariente de Betina y de tanta gente. Porque Las Tejitas es el chiquitito de Carlos Tejedorcito. Tejedorcito, justamente. ¿Y para cuánto? Entre Ríos y ¿qué otra provincia me dijiste? Corrientes. Corrientes. Corrientes es la que cruza en San Julio. Claro. La cruza Corrientes, Callao. Sapukai. Y después Misiones. ¿El pacú se come a los sapukai? Como por ejemplo, ¡pajuee! No, no, no. Acuente. Tienes que comer despacito por el tema que puede tener una espinilla. Puede tener una espinilla. Una espinilla. 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 Este igual ya viene fileteado. El cual se ha quitado. Espinilladísimo. Despeinado. 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 Bien. Y la... ¡Upa, upa, upa! Basta Luis, te vas a quedar sin aire. Por favor. Ya parece el tren que pasaba por la estación del norte. Pará, 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 Mati, pará. Pará, pará, que tome aire. Dejalo que tome aire. Pará, que tome aire. Pará, porque... Pará. Dejalo. Ya. A ver. Matías, se tiene que notar que lo hago yo. Claro, claro. Si vos lo tirás antes, es como el mimo. No coincide. Pará. De principio. Ya va, eh. Ya. Ahora vengo, dejo. Como que te duele ahí. ¿Qué te pasó? ¿Te duele tanto? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Qué te duele tanto? ¿Qué te duele tanto? ¿Qué te duele tanto? ¿Y quién hizo el piso que me calabé? Dios mío. Fuerte el aplauso para recibir a Jorjito Figueredo. ¡Vamos, Jorjito! ¡Eh! Amigazo. Amigo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Ídolo. Sí. Hemos traído... ¿Vos tenés a Pucayner o no? No, no, yo no tengo a Pucayner. No, no. ¿De dónde sos vos? Yo soy de... ¿De alguna provincia? No, no, no. Nacido acá en Capital. No es Capital. Dos apellidos de plata. Después me dejaron la puerta de una iglesia, pero bueno. Ajá, bueno, bueno, bueno. Escuchame, ¿te vas preparando? Sí. Bueno, tranquilo, ya vengo. No te pongas nervioso. No, no, tranquilo. No te vayas ahí, no te vayas ahí. Tranquilo. No, otra vez, doctor, no. Otra vez, doctor, no. El falso doctor. ¿Qué pasó ahora? No, pero... Vení acá. Dale una oportunidad. Escucheme, Luisito, escúcheme una cosita. ¿Estás bien vos? Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que tanto recorré hospitales como que quedan secuelas. A ver si me explico. Sí, a vos te quedaban bastante, negra. Escucheme. Usted vio que los médicos, los curanderos, no se llevan bien. Porque el curandero, viste, que te cura la culebrilla, el empacho. Y como que hay una rivalidad. Ah, claro. Fui el otro día a San Miguel a ver a un curandero, un Manosanta, un pai. Es buena gente. Gente que quiere que apostes a la vida, que cumplas tus sueños, que salgas adelante. Quiero dejarle un mensaje a toda la gente. Me agarró y me dijo, vos sé, Alejandro, vas a caminar. Vos sé, Alejandro, va a caminar. Vos sé, va a salir de aquí, va a caminar. Me tuve que ir caminando. Salí, me habían robado el auto. Muy bien. Muy bien. Bueno, en un ratito seguimos con el doctor. Nero, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasa? Vení, Nero. A ver, a ver qué pasa. ¿A vos te molestaría chequear un poquito lo que traés? Porque no está muy bien. Eh, no, no hay problema. Podés chequear porque el médico no está bien, viste. ¿Dampoco? Pero hace una semana empezó a estudiar. Ah. Y ya está. ¿Y tiene título? ¿Tiene título? ¿Cirugía hizo? ¿Sí? Sí. Nero, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Estamos al aire? ¿Y ahora? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¡Fuerte el aplauso para Jorge Figueredo! ¡Va! ¡Jorgito, vamos, Jorgito! Bien. Bueno, no, porque, discúlpame, me dijeron, es algo importante del médico. ¡Uy! Está bien. Pero veo que no, no, nada, bueno. Hay que darle tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos? Sí, nos sentamos. ¿O tengo que hacer algún movimiento? No, 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 hoy tranqui, hoy tranqui. Bien, bien, Márbaro. No, porque... Está, gracias a la gente de Búho Blanco que nos decoró todo. Acá, mirá el parque que te hice hoy, ¿eh? Hermoso, solo a pleno, bueno. ¿A qué le toca cortar el pasto hoy? Sí, acá, ¿tenés idea qué hay? No, ni idea. No, no, vos no podés ni mirarlo ni decirlo. Bueno, Jorgito, ¿qué tenemos? Ricky. ¿Ricardo? Sí. ¿Qué pasó? Entró en Graflick. ¡No! Bueno, ahora vamos a la gente que recién se engancha con nuestra productora, es una productora que está creciendo día a día. Graflick, ustedes conocen a Netflix. Nosotros tenemos una empresa paralela que es Graflick, que generamos contenidos para todo el mundo. Bueno, qué sé yo, llevo ganado 200 y pico de pesos, me trajo este muerto de hace un año. Pero hay que invertir. Pero hay que invertir, hemos invertido 300 pesos más y estamos ya en una línea muy amplia de... 420 en total. Y ahora metimos programas de cocina. ¿Y ahora metimos programas de cocina? Con Ricky. Ah, bueno, yo quiero... La cocina de Ricky. La cocina de Ricky. Sí. O sea, yo me entero con ustedes, yo esto no lo veo, yo después firmo o no firmo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. La cocina de Ricky. La cocina de Ricky, a ver. Los espaguetis que están espectaculares. Vamos acá cocinando unos espaguetis que están espectaculares, ya casi los tenemos a punto. Y vamos a hacer unos mejillones y lo vamos a acompañar con unas verduritas. Pero qué... Pero... Pero era Ricardo. Sí, sí, era Ricardo. Vamos acá cocinando unos espaguetis que están espectaculares, ya casi los tenemos a punto. Y vamos a hacer unos mejillones y lo vamos a acompañar con unas verduritas. ¡Oh! Bueno, eh... Hace 20 años que se grabó. Sí, funcionará en ese programa, sí. Cuatro televidentes vieron nomás. Ya lo vieron cuatro. Duró poco. ¿Duró poco al aire? Duró poco al aire. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Y biografía no autorizada. Bien. La parte 2. ¿De quién mía? Exactamente. Porque la gente se pregunta qué hace, qué hizo, con quién se relacionó. Y hay muchas cosas que la gente no sabe. Ay, tengo miedo. No, no pasa nada. ¿Estamos al aire? Sí. A ver mi biografía. La biografía no autorizada de Luis Greco, parte 2. Esta es la segunda parte de la biografía no autorizada de Luis Greco. Por los años 70, arranca su programa de radio. Ah, sí. En FM La Babosa. Qué bueno. También inicia su programa de televisión, El Show de la Siesta. Es ahí donde conoce a Ricardo, de Pecadería Real. Por el éxito obtenido, es llamado para ser el zorro, junto al Niro Álvarez. Es un gran salto para él, porque de ahí filma una película con Isabel Sarri. Llamada La Mujer del Nazo, conoce a Perón, que le agradece por nombrarlo en su programa. Las tapas de las revistas no tardan en llegar. Qué grande, me acuerdo, Antena. Por pedido del Papa, viaja a Roma. Y es el mismo Papa que le dice que se retire de los medios y está a tiempo. Esto fue la segunda parte de la biografía no autorizada de Luis Greco, por Greflex. Hay gente que la gente, hay cosas que la gente no sabe. ¡Lo he, lo he! Pues ya no está más Juan Pablo, ¿no? Cuando te dijo, retirate, estás a tiempo. Vos no lo hiciste. Yo decía, bajuera Juan Pablo II, la verdad que es un desastre. Pero bueno. Y no es todo color de rosa. Con el tema de la semana pasada, esta chica que llamó. Sí. Que le hicieron ganar que mostró Pochoclo, Del Mate. Ah, que era mostramposo, hijo. Sí, hay un topo que se fue de esta productora e hizo una denuncia. ¿En serio? Sí. No sé quién es. Ah, pero está bien. Ah, no dice el nombre, ¿eh? Pero no lo chiquillo. Sí. No lo podemos sacar al aire así nomás. No sé si es el nombre real. Porque si me perjudica, ¿qué hago? Bueno, a ver, dale, a ver, vamos a ver. ¿Qué se llama? Mi nombre es Alejandro Buccioni. Bueno, quiero contar cosas que pasan en el programa y son dirigidas por Luis Greco. Sobre todo en el tema de los sorteos. Todas las cajas que están ahí están vacías. Y todos los premios que él da nos hace hacerlo a nosotros. Nos tiene en un sótano y aparte de armar los premios para el programa, nos hace coser pelotas y billeteras. No es él el que está ahí dirigiendo todo, sino que lo pone al Negro Álvarez. Él lo pone al Negro Álvarez para que dirija todo y nos vigile para que no nos llevemos nada. Yo estuve mucho tiempo ahí adentro y no renuncié porque me echaron. Y aparte no me pagaron los 100 pesos por mes que yo trabajaba ahí. Es terrible. No sé si es el nombre real ese, Alejandro Buccioni, algo así. ¿Sabés quién es, Nero? Sí, no, no. Bueno, la verdad que esto lo tenemos que... Hay que llamar a los abogados todos. Esto lo tenemos que chequear como la puerta. Chicos, bueno, yo me parece que este es tu último programa. Porque haberme traído denuncias... No, no, pero yo lo traigo para que más o menos... No, pero yo lo tenés que llevar al noticiero de Telerred, no me lo podés traer en mi propio programa. Para que vayamos planeando cómo zafamos. Eso tenemos que llamar burlando, es amigo burlando. Vos tenés que levantarte y decís todo mentira, te ponés loco, le pegás un sopapo a alguien. No a mí. Está bien, no a mí. Yo te voy más cerca. Ojo que voy a... ¿Tengo derecho a réplica? Sí. Bueno, prepárate porque el lunes que viene hago derecho a réplica. Está bien. Está claro, buscame derecho a réplica porque esto no va a quedar así. Lo que pasa es que no le reconocí. Como era cabezón, estaba entre el negro Álvaro, pero está acá el negro. Claro, aparte lo denuncia él. Encima lo denuncia el negro Álvaro. Pero para mí es parte de la secuela que ha dejado el negro. Jamás tenía algo así. Desde que acá, desde que el negro Álvaro llegó, acá hay oscuridad. Yo le pregunté antes de salir al aire y dice, jamás haría eso y lo volvería a hacer. Sí, es verdad. Señores, nos vamos a ir al escenario de la mano de nivel 100 y luego a la pausa pegadito. Dale, movete, nene. Al ritmo de nivel 100. Dale. En la tarde, vamos. Ah, bueno, dale, en un ratito, en un ratito. Bueno, sigo yo, sigo yo. Perdón, bueno, está bien. Decidiste. Está bien, no, me voy a la cocina, me voy a la cocina. Gracias. Va a haber problemas con vos. No, tranquilo. Eh, Nero. Sí. Hoy que no se vaya, apenas termine el programa, ¿eh? Bueno, 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 listo. Eh, llévalo a la oficina del... ¿Personal? Del piso... No, no tenemos piso. Ah, es que vaya al subsuelo. Claro. Yo para coser pelota no ando bien, ¿eh? Billetera tampoco. ¿Qué, qué? Para coser pelota y billetera no... Bien, bueno, me voy para la cocina a ver cómo está todo, señores, por ahí, ¿eh? Ya vuelvo, ya vuelvo, porquito, gracias, ¿eh? Che, la biografía, bien. Estuve con Perón. No es poco, no es poco. Bueno, ¿qué hay dentro de la caja llamado telefónico? Eh... No me acuerdo el número. Sí, después lo vamos a tener que anotar, pero no me acuerdo, ¿eh? Bueno, ¿cómo va esto? Espectacular. Las papitas ya casi están. Sí, las papitas, ¿le pusiste sal? Sí, sí, le puse sal porque yo sé que... Pará, pará, pará. Eh... Dice que se está quemando la comida, ¿no es así? No, ¿qué sabe? Este gringo no sabe... No sabe nada. No sabe nada lo que es comer este pibe. Ni sopa saben hacer. Ni sopa saben hacer. Es que hicieron un plato para dos. Bueno, 5, 2, 9, 2, 3, 7... Ya no, ese no es, no me acuerdo. Ya va a aparecer en pantalla, ¿eh? Eh... Otra vez, médico. A ver, ¿qué pasó? Ya vengo, ya vengo. Estamos perdiendo mucho nosotros de medicina ahora. No sé, ¿qué pasó? No, Dios, no, no, insisto. Escuchá, va un tipo al médico y le dice Doctor, hace cuatro días que no como y cuatro días que no duermo. ¿Qué tengo? Para mí, hambre y sueño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos al escenario con nivel 100, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! Chao. Chao. Chao, Luis, hasta mañana. Venga, 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 no hay problema, no hay problema. Muy bien, señores. Vamos con mensajitos acá, ¿eh? Vamos, vamos. Viendo el programa para comer, dice Bueno, muchas gracias a toda la gente, ahí está. Impresionante, maravilloso, extraordinario. Manden fotitos, señores, acá mirando el programa. Mirá que linda la nena. El programa con Uma y Eitan, che. Eitan, ¿cómo es el nombre? Eitan. Muy bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué es? ¿Abreviación de están muy buenos? No, no, pasalo por alto, negro. Vamos a la pausa directamente, vamos a la pausa. Muy bien, Luis, hola Luis, soy Merina, acá estamos con mi hija, Luca, Lucía. Mirando el programa, nena, ¿tenés la muela careada? ¿Sí? Abre, sí, mostrámela. Todavía no tiene. Miráme el monitor, por favor, a ver, quiero ver la muela de esta nena. Todavía no tiene. A ver, sí, puede ser, gígame, Jorjito Figueredo. Me parece que tiene una, tiene una carie la nena. A ver, deja, deja, deja. Ah, no, está bien, está bien, está bien, muy bien. Bueno, ¿qué hay dentro de la caja? Muy sencillo, hay en todas las casas. En casi. ¿Sí? ¿Para arriba? Me pareció que venías a tocar la caja. No, no, me pareció, yo de reflejo lo vi. Perdóname, de reflejo, tuve reflejo institivo. Institivo, institivo. Una pregunta, ¿están colgados en los lugares o apoyados? Porque tenés en la caja, se puede colgar, apoyar, en el piso. ¿Qué te importa, negro? ¿Qué pregunta es esa cosa? Yo para decirle algo. Pausa y ya volvemos, no me toques la caja, ¿eh? Te la rompo la nariz, ¿eh? Ya. Ya volvemos. Luis en Greco Carperin. Cinco menúes a tu medida. Pastas, pollo, menú grigoyo, plomo. Conta nueve salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con y sin alcohol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos. Tu fiesta necesita un barman. Barman Choy. Barras de tragos libres. Casamientos. Eventos sociales y empresariales. 15 años. Barras infantiles y adolescentes. Barman Choy. Comunicate al 15 59 14 22 54. Facebook. Barman Choy. Con Barman Choy. Tu fiesta va a ser diferente. Tarde a bailar. Pareces nerviosa. Génesis. Talles especiales. Excelencia en el vestido. Ambos camisas y trajes. Génesis. No hay quiles más. En Génesis. Tenés los mejores precios. Pescadería Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Real. Precio. Calidad. Y atención de primera. Pescadería Real. Concejal Tribulato. 957. San Miguel. San Miguel. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos. Más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Lo que siento por ti. Te lo voy a decir. Aunque no es nada fácil. Es algo que creo que mereces oír. Lo que siento por ti. DJ Tom Dishockey Sonido, iluminación, animación Cumpleaños de 15 Casamientos, eventos en general El mejor sonido El mejor sonido 15, 59, 14, 22, 54 DJ Tom Dishockey Que ravioles Fábrica de pastas artesanales Fideos, ravioles, ñoquis, sorrentinos Canelones, lasañas, tartas, pizzas Todas las variedades de pasta Que su buen gusto pueda imaginar 35 años dedicados a elaborar La mejor pasta Presidente Perón 1,244 y 2,202 San Miguel También en Paunero 1,667 Muy bien, chicos Ya estamos, volvimos De la pausa Bueno, vamos a entregar unos matecitos que ganaron Gracias a toda la gente que nos va mandando fotitos Que nos va mandando Tengo acá la foto No sé, ahí está, muy bien Eta, no está tomando mate Ah, mezcla mate con mamadera Claro, claro Bueno, tengo mate para entregar, Negrito Por favor ¿Por qué no? Te vas vos al escenario, me lo llevas Ahí voy con vos Vamos por acá, vamos por acá ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo anda? Bien Tanto tiempo, muy bien ¿Cómo andan? Bien, uno para usted, uno para usted ¿Cómo les va, señora? Bien, bien Ah, ¿qué quiere cantar? No, no, porque agarró el micrófono ¿Quiere cantar? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? Acá tiene una servicieta porque pierde el mate Ah, sí Sí, está roto, señora, está roto O sea, no sirve ¿Cómo roto? No, el mate no sirve Lo que le damos nosotros no sirve Ya lo vio en la biografía Era, no, en la denuncia que tuvimos No lo vio, claro, la señora recién llega Así que no, le damos el mate Tomá, llévalo vos, total No te vas a dar cuenta que está roto Bien Ya que toma mate también Bueno, pero se va a dar cuenta cuando se le desborde, señora Claro, claro Bien, bueno, muchas gracias, eh No, para eso me quedaba con el que yo tenía Claro, porque sí, está roto Sí, está rajado, señora Sí, sí Pero bueno, no tenemos ¿Qué quiere hacer por la cocina? ¿Sí? ¿Quiere una cocina? Sí ¿Cómo no? Vaya a su casa debe tener una Bien, hay crédito Esa estuvo buena Hay crédito, estuvo buena el salero Bien, bueno, no, sí Ya me quedo acá ¿Y vos qué te gustaría, comer algo? Anda a un restaurante Muy bien, bueno Gracias, eh Muchas gracias por venir Y toda esa gente que está atrás de cámara ¿Qué son? ¿Te acordás de mí? Me dice Ay, sí, que salimos ¿Cuándo salimos, negra? No me acuerdo Pará, seguime A ver, seguime Vení, vení ¿Vos viste lo que hizo esta piba? Oh, como diciendo Cómo me rompe la... ¿Qué viniste vos, negra? No fui yo a tu casa Ahora no te saludo nada ¿Y vos qué te pasó? ¿Qué está escondida? ¿Debes guita, negra? Avísame, eh Así nos escondemos juntos Porque yo también debo Muy bien, señores Ahí estamos, eh Bueno, no, no sé ¿Qué sé yo? Se esconde la gente Vienen a un estudio de televisión Y dice Ay, que viniste a un estudio, negra Bueno, ¿qué me queda? ¿La comida o cómo estamos? ¿Qué hora es? Ya estamos, mirá ¿Cómo estamos acá? Espectacular Hermosa, eh Papitas Hermosa, a mí Sile de pacú y la cebollita Uy, che, ¿le pusiste ajo a la papita? No, ajo no Porque yo sé que no te gusta Con perejil y sal Oh, no Sal entre fina Negro, Mati ¿Cómo estamos en horario? Ah, bien, tengo tiempo No me las pomas ¿Qué vas a preparar? Pará, pará, pará No me las pomas Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde me voy a despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Riquísimo, eso es bueno ¿Quién? Sí Está un poquito caliente La papa caliente Pero queda ¡Uuuuh! Tapucai Papas Quema, Luis Cuando la papa quema Claro, esa sería Claro Cuando la papa quema Bueno, me voy a ¿Dónde está la caja? Perdí la caja No me digas Hoy la caja La tiene el escribano Vamos, Tommy, vení Vamos a ver si la tiene alguien adentro La tiene el escribano la caja Alguien me robó la caja Cuidado Vení por acá, pará ¿Dónde está la caja? Alguno de estos me apanó en la caja Hasta ahí llegamos Salí, salí Sontá Sontá ¿La encontraste, Luis? Acá está, la estaba por abrir en negro este Salí, negro Sontá Pará, mirá, Luis Sontá Cuidado, Luis Cuidado Vamos De casualidad llegaste El libro Dice Rápido ¿Me lo crees? ¿Me lo podías creer? Es tremendo, Luis Tremendo Me costó el libro ayer de quedarle Fue duro, grande No sé si le va a salir un chuchón Le di con la caja en la cabeza Está bien Bien Bueno Llego ¿Qué hora? ¿Me meto un llamado? ¿No llega un llamado? No llega Bueno, atención ¿Qué había, Luis? ¿Qué hay en todas las casas? ¿Qué hay? Vamos, vení conmigo ¿Qué hay en todas las casas? ¿Qué hay alguno? ¿Vos en tu casa tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos también tenés? Sí ¿Vos también tenés? Sí ¿Qué no puede faltar en una casa? ¿Lampa? Sí, para que ande algo ¿Un cable? ¿El cable? ¿Un cable? ¿Ahí en toda la casa sí? ¿En todos los cuartos sí? ¿En el baño? ¿Ahí sí? ¿En el quincho puede haber? ¿En el parque alguna lucecita tenés? ¡Soy un vivo barbo! ¡Qué barbo! ¿No soy genial? Perdóname ¿El cable? ¿Soy genial? ¿Con dos cables o tres cables? Como cinco Porque no tenía otro cable ¿Nos vamos? Gracias a todos por estar Después de que no haya pasado tan bien Como nosotros Nos vemos mañana ¡Hala! Mi Maury por el mismo ¡Cuáticara! Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella no espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando Cuando la pasión se congeló Ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está apagando Y la pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles